Jajaja Enoas Preguner El más historia Fostios Minza Fostios Fostios Me gusta y no soy Fostios Minza Fostios Fostios Me gusta y no soy Fostios Me gusta el punto de gueto que janta Chaco Vídeos Dezo subí cama por dentro Bufla, graças a Dios Toda me do poi, tudo que me pasa Riba batida, vamos desagraba E fiche, familia, ta cozinha, ta guada, panela E fiche Quelque teni pa amigo E fake nigga E fiche Cria-se mai sempre Cuca teni co de bai E triste Mora na casa matujá Junto com mano sassá Un abrazo palena El cufazín que te esquecí Toda en fuerza que panfla Fostios Minza Fostios Fostios Me gusta y no soy Fostios Me gusta y no soy Fostios Minza Fostios Fostios Me gusta y no soy Fostios Me gusta y no soy Fostios Un ganchito Un ganchito Un ganchito Un ganchito Un ganchito Mi es que te engana, engana Prego, prego, fa zibu rapi Dentro distrito, espero que tu sientas El que se me niente, te regaña gente Ya, pues, inocente Prego, prego, fa zibu rapi Fa, 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 fa Fa, fa, fa Fa, 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 fa Fa, fa, fa My God sub克 character Vascacer,увascacer도 북 con mujeres veut nuestra tierra Vascacer,vascacer Vascacer,vascacer Vascacer.vascacer New Story